mi nombre es mi señora Gutiérrez, soy de Niosacatecas, y de la manera más atenta me quiero pedir que regrese el programa de necesidades infantiles, porque yo soy mamá de cuatro, el mejor y el mejor de mí, y trabajo toda la semana, para poder guardar la distancia de mis niños, la mitad de mis sueños, lo que se encontró es de que había irregularidades, para decirlo menos, en las llamadas estancias infantiles, y no vamos a tolerar la corrupción, entonces para que no haya problemas, se va a entregar el apoyo de manera directa al beneficiario. Gracias por ver el video.